le vamos a pasar los rangos de fernidan a lewandowski así que vámonos rápidamente le vamos a pasar 25 rangos y la carta queda en 114 muchachos 114 la carta de lewandowski hola 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 a todos como están espero se encuentren muy bien gracias de verdad muchas gracias por estar suscrito a mi canal gracias por dejar su like así que en el vídeo de hoy vamos a comprar a lewandowski la carta más reciente que tiene la de los toti en 109 la vamos a fichar vamos a ver cómo nos va con la carta de lewandowski le vamos a hacer la review y vamos rápidamente al mercado vamos a comprar la carta de lewandowski nos vamos a mi lista donde ya la tenemos aquí como ven tenemos ya la carta de lewandowski en mi lista vamos a ver los números de esta carta 123 de ritmo 140 de tiro 110 de pase 127 de regate 69 de defensa y 123 de físico delantero 5 de pierna mala 4 filigranas y vale 42 millones 100 mil así que el refuerzo de habilidad de este jugador es media punta así que rápidamente vamos a comprar al jugador bueno lo están vendiendo por 42 millones 500 lo vamos a comprar rápidamente le damos confirmar y esperemos que sea rápido la compra para probar la carta muchachos así que vamos a ver qué tal listo muchachos ya tenemos la carta de lewandowski hemos comprado la carta de lewandowski le damos recoger confirmamos así que ahora vamos a pasarle unos rangos vamos a ver rangos de quién le pasamos así que rápidamente vamos a ver si le pasamos los rangos de un jugador de estos creo que le vamos a pasar los rangos de fernidan ok bueno le vamos a pasar los rangos de fernidan a lewandowski así que vámonos rápidamente le vamos a pasar 25 rangos y la carta queda en 114 muchachos 114 la carta de lewandowski y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Pero no tiene mucho ritmo y eso es algo que un jugador tiene que tenerlo, sí o sí, un buen ritmo. Así que no les recomiendo la carta Lewandowski, está muy cara también, así que con esos 42 millones que vale la carta pueden comprar un jugador, un delantero mejor. Y bueno muchachos, espero les haya gustado el video y nos vemos en un próximo video. Adiós.